¡La Federación Médica Peruana! ¡Viva! Médicos del MinSA de las diversas regiones del país se reunieron en el Colegio Médico de Miraflores. El presidente de la Asociación Nacional de Médicos del MinSA, César Palomino, anunció una huelga nacional para este 5 de octubre. Esa marcha de más de 7 mil médicos que ustedes fueron testigos se va a duplicar porque el día 5 de octubre, el día de la medicina peruana, vamos a hacer una gran movilización médica nacional que va a partir del Hospital Loaiza, donde nos vamos a concentrar desde las 8 de la mañana hasta el Hospital Nacional 2 de Mayo. Sobre las acciones que tomarán durante la tercera cumbre del ASPA, Palomino informó que no habrá protestas, pero sí se reunirán. No va a haber ningún tipo de marcha durante esos días. Vamos a coordinar con nuestros colegas en nuestro local. Vamos a hacer fuerza como lo venimos haciendo con los colegas del Seguro Social, del Colegio Médico, con todos los médicos del Perú y vamos a hacer medidas inteligentes. Las acciones anunciadas serán radicales. César Palomino aseguró que continuarán donando sangre y atendiendo en carpas hasta que el Ejecutivo escuche sus reclamos.